Todo un complejo aeroportuario nuevo, se hace la terminal, la torre de control, sala técnica nueva, edificio complementario de oficinas, la torre que ya la dije, estacionamiento y una planta de tratamientos todo nuevo. Esta es lo que vamos a ver, se empezó en mayo, la obra dura 22 meses. Esta es la parte donde va a estar el hall público, bueno, a ver, necesito que usen la imaginación de ustedes, ¿no? Este es el ingreso, hacia lo que es la plataforma van a estar las cintas, justo acá adelante van a estar los check-in, los montadores de check-in, ayúdame, Agus. Hacia aquel lateral van a estar unos halls, y hacia aquel lado, la otra mitad, va a haber una confitería, y oficinas. El eje 5, el eje 9, compete la sala de arribos, que contiene el sistema VHS o las bandejas porta equipajes, contiene tres check-in, que van a ser la primera etapa, contiene dos ascensores que futuramente va a ser el arribos, pero en la parte de traspaso o en la primera etapa funcionan como elevadores para la sala de embarque, para el segundo nivel. En el tema de las cenizas, cuando Bariloche cerró, este aeropuerto recibió todos los aviones de Bariloche, entonces, si bien no es un aeropuerto de cabecera, ya actuó como si lo fuera cuando en el momento Bariloche, entonces, este edificio pasa a tener todas las prestaciones, va a pasar a tener todas las prestaciones, para que funcione con la misma cantidad de pasajeros que otros aeropuertos principales del país, digamos. O sea, pasa a tener, como vos decías, cintas de equipaje más grandes, pasa a tener muchos más check-in, pasa a tener más puertas o más gates, pasa a tener... No hay posibilidad de desarrollo si la gente no está conectada. Sí, no, yo aparte creo que lo jerarquiza, pero un reclamo histórico que hay de los turistas cuando vienen es justamente el aeropuerto, el poco espacio... No, no, llegás acá, vos, una de las cosas que me dijeron a mí, yo pido a Buenos Aires, todas las líneas aéreas, traeme aviones más grandes, traeme más gente, yo creo que traigo el 737-800, no entran todos en el lugar de equipaje, te queda gente afuera en plataforma para poder retirar la valija, porque es chiquitito, porque termino todo concentrado. Cuando yo era chiquito, en el edificio viejo donde está la torre, ponían un corralito y esperábamos el avión ahí afuera, en la plataforma, y cuando bajaba el pariente, te saltabas en el cerquito y ibas corriendo a buscar al pariente y lo saludabas ahí. Esa era la seguridad de ese momento. Todo eso ha cambiado tanto que necesitas edificios que se adapten a las normas actuales. Gracias por ver el video.